Un poco más de la mitad es lo que se ha jugado del torneo minifútbol en el barrio Los Pinos. En ese sector de la ciudad, todos los fines de semana se dan cita en los amantes a este deporte de barriada. En ese momento nos encontramos en la fecha 19, se han jugado hasta el día de hoy 25 partidos, lideran por el grupo A Eléctricos y por el grupo B lidera Homero Fútbol Club. El fin de semana se jugó una fecha decisiva para ir conociendo los clasificados. El nivel ha sido muy grande, aquí hay equipos que para este torneo se reforzaron bastante, hay equipos muy buenos, muy competitivos como todos los torneos, hay grandes sorpresas, el combo de irra, real amistad, están los pana, varios equipos que van punteando en la tabla y que día tras día, semana tras semana, pues dan la pelea para lograr subir y ascender en la tabla y poder lograr un cupo a la gran final. La organización hace la invitación para que los acompañe los fines de semana en la Comuna 4. Ya se están acabando las fechas, ya se están acabando las oportunidades para los equipos que vienen atrás. Vamos a ver este fin de semana cómo nos va para poder ir mirando qué equipos van quedando eliminados. Ya los equipos grandes, pues ya están clasificados. Pues sí, invitamos a toda la comunidad de Barranca de Armeja, especialmente a la gente de la Comuna 4, que vengan y disfruten de estos espacios recreativos de familia, que vengan a disfrutar del buen fútbol, que vengan y se diviertan acá en la cancha del barrio Los Pinos, están cordialmente invitados. El torneo de Los Pinos, una tradición de minifútbol en el puerto petrolero.